Bueno, a mí me parece que es lamentable que el gobierno solo acierte cuando recula que la marcha atrás haya convertido prácticamente en la marcha habitual de lo que es una actuación del Ejecutivo Español y sobre todo que esto se esté haciendo a los ojos de toda Europa. El problema es que al final el reino de España y su máxima instancia judicial no pueden sentirse cuestionados por cualquier juzgado belga o alemán. Yo exijo que se respete al poder judicial en España. Exijo que el gobierno tutele a los integrantes de ese poder judicial que son los jueces, magistrados y fiscales. Y sobre todo exijo que el gobierno deje de dar bandazos y deje de hacer el ridículo a nivel internacional y deje de mentirnos. ¿Por qué yo tengo que creer que un comunicado por escrito del Ministerio de Justicia mentía y ahora el presidente del gobierno cinco días después dice la verdad? Es decir, ¿que el Ministerio de Justicia hace un comunicado y su ministra da cuentas sin el conocimiento del presidente del gobierno? Eso me preocupa, pero me preocupa aún más que el presidente del gobierno mienta y rectifica su ministra para ocultar que han tenido una cesión inconfesable a los independentistas. Que por cierto, ha dicho ya Podemos que no está a favor de que el gobierno defienda a Llarena y los independentistas lo que han dicho es lo que decíamos nosotros. Que en el fondo la versión cierta del gobierno es la primera. Que consideraba que esto era un asunto privado. Entonces, insisto, hoy ha dicho el señor Sánchez desde Chile que esto no es un asunto privado de Llarena, sino un asunto de Estado. Y yo contesto que lo que es un asunto de Estado son las rectificaciones y los errores de Pedro Sánchez. Por lo tanto, solo aciertan cuando reculan, solo aciertan cuando hacen caso al Partido Popular.